Pues mira, me sentí por un lado muy bien cuando me dijeron Oye Raúl, vas a hacer otro programa en cero Entonces, ilusión, alegría, felicidad Y va a ser corriendo Pensé que era una broma porque Yo pensé, joder, si ya hago un programa corriendo Y se llama Marathon Man Pero cuando me enseñaron el formato Me pareció una cosa muy interesante Muy original y muy loca y única Creo que nunca he visto en la televisión Bueno, no he visto nunca Porque nunca se ha hecho un programa como el Running Show Donde de principio a fin se corre sin parar Los entrevistados corren Y si los entrevistados no pueden correr Pues les ayudamos con una bicicleta, una moto eléctrica Un patinete Es un programa diferente Que estoy orgulloso Aparte pues sigo corriendo Que es una cosa que me gusta Pues yo creo que es una vuelta Una nueva vuelta a las entrevistas Es un programa de entrevistas Nos hemos inspirado mucho en los late nights nocturnos Con la banda de música Tenemos una banda de música en directo Las Ladies Que es un grupo El primer grupo de rock and roll Que nos están amenazando en la casa de campo Y después lo bueno que tiene hacer entrevistas corriendo Y en la casa de campo en un sitio tan abierto Tan bonito De realidad de naturaleza Es que los entrevistados se relajan muchísimo Y cuando corren hay una cosa llamada la endorfina Que es una sustancia química que genera felicidad Entonces los entrevistados están ya dispuestos a estar más felices Solo porque están corriendo haciendo deporte al aire libre Entonces se relajan mucho más Y las entrevistas quedan mucho más naturales Mucho más frescas Y es una gozada poder entrevistar A más de 30 personas que han pasado por el running show Corriendo y verles disfrutar y verles sudar Bueno, hay dos personas que me han hecho sudar y mucho Que son David Muñoz y Jesús Calleja Son personas que están fuertes Como la rodilla de una cabra Gente que está muy fuerte Gente que humilla por su fondo físico Pero después hay gente como por ejemplo Andreu Buenafuente Que claro, tú lo ves sentado en Leitmotiv Y no te esperas que corra Y corre muy bien, corre fuerte Es una de las personas que no ha hecho falta darle una bicicleta De las más de 30 personas Claro, hay gente que no está acostumbrada a correr O a correr y a hablar a la vez Porque aquí lo que tienen que hacer los entrevistados es hablar Porque si no sería un programa muy aburrido Sería un monólogo mío Entonces para correr y hablar Tienes que tener un fondo físico para no ahogarte Para no estar más pendiente de que te estás cansando De lo que te está preguntando Entonces no queremos lesionar a nadie Y la gente que no puede correr Pues le damos un vehículo Por ejemplo a Raúl Cimas Fue una moto eléctrica A David Broncano A Mercedes Milá Hay mucha gente que usa vehículos Quizás la mitad O sea, no ha llegado a Pájara Porque no intentamos No causarles la lesión crónica Pero sí ha habido algún invitado Que ha querido correr porque sí Porque oye Es un reto personal Y se le ha hecho cuesta arriba Los últimos kilómetros Pues mira, el Running Show Cada semana es un tema Donde entrevistamos a personas Que tienen que ver mucho sobre ese tema Entrevistamos a un personaje conocido Después a un anónimo Que tiene mucho que ver con ese tema Y después a un especialista Que nos hable sobre ese tema De una manera más científica Entonces los anónimos son gente Que tienen historias de vida Maravillosas Que darían Casi todos los que pasan por el Running Show Darían para escribir un libro Sobre ellos Tenemos a Monse Menchó Monse Menchó Que es una mujer Con 88, 89 años Que sigue lanzándose en paracaídas Ha lanzado más de mil veces en paracaídas Tenemos a un hombre Álvaro O'Neill Que un día cogió su bicicleta Y ha estado 17 años Dando la vuelta al mundo Con su bicicleta Haciendo de payaso Para ganar dinero Y para entretener al mundo O sea, tenemos a gente Muy interesante Que nos van a contar Cosas muy interesantes A la gente Al espectador Le gusta ver caras conocidas Pero también al espectador Le gusta ver personas Anónimas Con cosas interesantes que contar Claro, hacer un programa Corriendo de principio a fin Tiene una dificultad técnica Entonces La única manera Que se nos ha ocurrido Es Un camión delante de mí Con Tres cámaras fijas grabándome Un carrito de golf al lado Con dos cámaras en movimiento Mucha producción Entonces tenemos un equipo De casi 20 personas Para que eso salga bien O sea, técnicamente Ha sido muy difícil Pero lo hemos conseguido Y al final Tiene mucha calidad técnica y visual Porque una de las cosas de cero Que siempre Creo que tienen todos sus programas Es que la calidad visual Es buena Creo que lo hemos conseguido Claro, la gente En la casa de campo Ya hemos dicho La casa de campo Es otro personaje más Dentro del programa Entonces de repente Tú estás un día En la casa de campo Paseando como habitualmente Y ves a un camión Lleno de cámaras En pleno invierno Y detrás Un tipo que corre Con un traje rosa Entonces O sea, sorprender Hemos sorprendido La casa de campo Ahora toca sorprender Al espectador que está en casa Con el running show Bueno, pues mira Jordi González fue La primera persona Que me dio la oportunidad De trabajar en la televisión Yo tenía 18 años Y él confió en mí Para ser reportero Yo empecé siendo reportero En Vitamina En un programa en Barcelona Después han pasado 15 años Ahora presento el running show O sea, no sé si O sea, yo nunca digo De este agua no beberé No sé si volveré a trabajar Con Jordi González Ojalá A lo mejor Puede ser uno de los entrevistados En el running show Podría ser Un día lo voy a hacer correr A Jordi González Me ha dado una idea bien buena Voy a hacer un revival Con toda la gente que he trabajado La voy a traer al running show A Flo, a Dani Martínez A Cristina Pedrocha A Ana Simón Yo tengo un libro así de grande De personas que quiero entrevistar Desde O sea, queremos ya internacionalizar El running show Que venga Will Smith A lo mejor un Brad Pitt Penélope Cruz Carlos Parten Está a puntito también de cerrarse El Papa Francisco Políticos O sea O sea, vamos a tirar muy alto Después a ver Lo que entrevistamos Pero siempre intentaremos entrevistar ¿A qué me gustaría? Me encantaría entrevistar A Rafa Nadal A Fernando Alonso A Pau Gasol Por poder me encantaría Entrevistar A la gente Que está haciendo cosas Muy grandes con su vida ¡Mini! J cooler Pau Gasol Pau Gasol Pau Gasol Pau Gasol Pau Gasol Ego latter Ego Pau comprendo